Gracias Máximo, gracias Cristina, que a veces uno no tiene que hablar. Ayer justamente estábamos acá en la radio y me decía, ¿cómo andás? Y bien, no pasa nada, viste, qué sé yo. Y de golpe, me explotó todo. Dame más retorno acá, hija. Y la verdad que está tapando lo de la selección, está tapando todo, pero la Argentina desangrada, la Argentina lastimada, desmadrada. Dame más retorno, por favor. Y se está filtrando los del barrio. Yo no sé qué pasa acá. Qué botón hay que... Ahí, ahí. Bien, bueno. Hoy tenemos un tema fundamental que es... Ayer, mi hija me llamó y me dijo, papá, ¿qué dijiste de mi ley? Porque te están matando. ¿Quién me mata? Los 25 que lo siguen. Nazis. Pero realmente, cuando uno habla de libertarios, el libertario, por lo general, hace y deja que hagan. No le importa lo que diga el otro, le importa lo que dice él. Pero un grupo de idiotas fundamentalistas que tiene mi ley, que no son de mi ley, no tiene nada que ver, pobre. Yo no quiero mi ley. No tiene nada que ver. Son un grupo de idiotas a los que le gusta... Van al choque, ¿no? Van al choque y creen que son fuerza y son los alcahuetes de mi ley que son los que creen que mi ley puede ser presidente. Entonces, si mi ley es presidente, yo me voy a ubicar en algo. Y le digo, chicos, ustedes lo único que hacen, cometen un error gravísimo. Porque todo lo que le pegan a los periodistas que hablan en contra de mi ley en algún momento, le pegan a mi ley. Porque nosotros a ustedes, que no sabemos quiénes son, no les vamos a decir nada, más que pelotudos. Pero de golpe, a mi ley sí. Entonces, cada vez que ustedes agreden a un periodista... Mirá, por ejemplo, acá tengo un... A ver. ¿Querés que te ayude? No. No, yo voy a buscar a un boludo que es un... El clásico boludo, uno que dice... Trumpista, dice. De Trump. De Donald Trump. Claro. De qué... Qué fundamento puede tener este idiota hablando cuando no se juega ni con el nombre, el apellido y el documento, ¿no? Claro, eso es parte de las redes sociales, ¿no? Sí. Flan Gordon. Mirá vos los... Que siguen a Miguel, fijate. A mi ley. Bueno, Rama. Después sigue... Martín. Martín es un gran pelotudo. Que se cree que es Luis Miguel. Mirá la cara de Martín. Mirá la cara de Martín. Es un actor ese, igual, ¿no? Sí, bueno, por eso. Es una foto de un actor. Pero por eso te digo. Poné la cara a Martín de un actor. De... Porque debe ser impresentable. Y agrede y escribe, escribe, escribe. Se ve que está sin laburo. Yo le sugiero a Milley que si ese es el camino que él tomó, va a perder el 13% de los votos urgentes. Porque está rodeado de idiotas fundamentalistas. De nazis. ¿No? Que han ido al cierre de campaña de Milley en Falcon Verde. Algunos han ido disfrazados de nazis. Entonces, creo que no le conviene a Milley esa gente. El tema de llegar, es como hablábamos recién con Cristina Pérez. El tema no es llegar. ¿No? Porque vos podés navegar en mierda. Y navegás. Lo ideal es en un mar azul. Vos podés juntarte de un montón de fundamentalistas y locos de ultraderecha para ser diputado. El tema es para qué. Y con quién. Entonces, ¿qué me dice esto que leo? Que Milley está rodeado de muy mala gente. Que la limpie. Porque si no, lo va a pagar él. Porque lo vamos a castigar a él. Porque esa es la gente que él lleva. Si vos sos una mierda de persona y apoyás a Milley, Milley no me sirve como candidato. No, estamos en el mismo juego de los Kirchner. ¿No? Armar una logia cerrada y todos los que piensan diferente son idiotas. O son vendidos de patria. Entonces, creo que arrancó mal Milley. Y ahora sí, arrancó tan mal como arrancaron los Kirchner. El Kirchnerato y la Cámpora. En todo momento yo dije acá que la Cámpora era un club privado armado para salvaguardar, blindar a Cristina de sus ilícitos. Hoy en la Argentina estamos discutiendo nada menos que a Cristina y a Máximo. Una mujer acusada de corrupta, imbuida por el fin de semana donde fue a nutrirse de comunismo. Una mujer ambigua que no sabe si quedarse siendo rica o quedándose siendo comunista. Pero que ya está segura que nunca más va a ser reina en la Argentina porque no la quiere ver nadie. Porque es Mersa. Porque es Berreta. Y ese hijo que criaban con jalea real como una abeja reina, como el enviado para ser presidente, que es un bueno para nada y que no sirve para nada. Y que ahora cuando la política va bajando el nivel va subyaciendo la inutilidad de Máximo. Entonces realmente la decepción del Kirchnerato lleva a que gente también gente Mersa como Moró agreda periodistas, se pongan violentos. porque a lo mejor la estrategia no sale como ellos querían o peor aún, a lo mejor la estrategia está saliendo como ellos quieren. Porque son tan mentirosos, tan embusteros, tan berretas y tan chorros que no creo ni cuando se pelean. No sé si no se pelean a propósito y uno hace de policía bueno y otro de policía malo. O a lo mejor tal vez creo, puede ser, estén queriendo reconquistar a la izquierda apoyando a la derecha. A lo mejor se dividen dos facciones que después se juntarán, una la de Máximo Kirchner que es la de los cabezas de termo y otra la de Alberto Fernández que es el gordo bueno que va a pagar la deuda. Alberto pagará los intereses, en marzo no habrá más plata y Máximo Kirchner se quedará con el núcleo duro de la izquierda berreta. Ahora me pregunto y les pregunto, ¿para qué? ¿De qué sirven? Destruyeron el país, tuvieron los peores dos años de la historia argentina de gobierno. Máximo jamás fue capaz de hacer algo en la política. Su madre todo lo que hizo fue destruir la Argentina y generar odio entre hermanos. Alberto quedó como un fantoche mandado por Cristina perdón que ahora C5N con el gato silvestre a la cabeza le están haciendo una promoción. ¿A usted le parece raro que en el canal de Cristina Kirchner defienda a Alberto Fernández contra Máximo? ¿A usted no le parece raro y no le huele a Operación Podrida que el quinerato se haya abierto de Alberto con mucho odio pero después se juntan se llaman por teléfono y se ordenan? No caigamos en la trampa brutal de estos ladrones de creerles que están peleados que todo esto es en beneficio de la patria que no chicos esto es para brindar a Cristina y que no vaya presa se acercan los juicios de hecho hoy había dos que tenían que ir a declarar que ahora lo va a decir Benedetti el agua le está tapando la rodilla están con miedo y están en retirada si Cristina va presa o por lo menos es condenada se les cae el mazo de cartas por eso tienen que dejar un salvoconducto para no ir presa que es Alberto que sería el que la indulte entonces por eso está haciendo una de mala y una de bueno pero el poder está hoy dividido entre los muy malos y los otros muy malos hoy no hay Macri hoy no hay Larreta hoy no hay Milley hoy lograron polarizar el poder entre Máximo Kirchner y Alberto Fernández que es esto lo peor que le puede pasar a la Argentina de Máximo Kirchner